¡Suscríbete! ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente puede ser que no nos toque nada, nos dejemos aquí todo y no, como ya nos ha pasado alguna vez, entonces más vale tampoco darle mucho y entonces este de aquí vale el Estarosa del Amor, que es el verde, estará en la Coin Shop, por lo tanto ya lo compraremos en su momento. Este banner, vale, ya hace tiempo que ha salido, pero estaba esperando cuál era el siguiente banner que ponían y en este caso sí Estarosa, vale, estamos esperando el banner de Meliodas los Bain, que ese es un pedazo de personaje y ahí sí que trataremos de conseguirlo, pero este banner, vale, pensar que la probabilidad de SSR, ok, está aumentada, entonces de 3 a 7%, aquí vale, no nos puede tocar el que no tenemos en este caso es el escanor rojo, no nos puede tocar porque no está y de aquí de los que nos interesa, aparte de seguir conteniendo dupes a lo mejor del demonio rojo Meliodas, vale, el azul no lo tenemos y el azul, el demonio Meliodas azul es un pedazo de héroe, entonces si nos toca pues hemos triunfado porque lo necesitamos y queremos y de aquí pues evidentemente copias del escanor verde pues para subir su habilidad, copias pues también pues de, creo que de los dos kings no los tengo subidos al máximo, diría yo, entonces pues que nos vayan saliendo copias de lo que sea, incluso para guardar, para seguir comprando en la coin shop, vale, o sea que perfecto, le daremos, vale, gastaremos los 300 diamantes aquí, lo haremos, ok, y también tenemos aquí, mirad chicos, mirad, mirad lo que hemos guardado, 14 pergaminos de la parte 1, 14, vale, y estos de la parte 2 lo guardaremos, vale, para cuando salgan, empiecen a salir otros héroes aquí bastante interesantes, entonces el plan cual es, escanor rojo no nos puede salir, pero lo tenemos actualmente en la coin shop, por lo tanto lo compraremos en la coin shop, vale, necesitamos tickets de estos SR, o sea, dupes, en este caso, miraremos también lo que nos va saliendo y sobre eso decidiremos que haremos o no, ok, vale, pues entonces sin más relación chicos, vamos a lanzar estos, además tenemos monedillas por ahí, bueno, tickets por ahí que ya veréis, tenemos un montón guardado, venga, vamos a abrir este de aquí, vale, acordaros a por los que vamos, y a ver si la semana que viene puedo hacer el vídeo actualizado del top tier de este juego, porque han salido un montón de personajes nuevos, vale, un montón, bueno, a ver si tenemos suerte, venga, transformate en un demonio de esos matadores, lo bueno es que solo hay 10 summons, vale, no nos podemos dejar todo aquí, entonces, oye, probabilidad aumentada, a ver si tenemos suerte, ya sabéis, ya sabéis, los dupes o las monedas, vale, o los personajes duplicados que no queremos subir su nivel de habilidad, también nos valen, porque al final en la coin shop podemos estar comprando otros héroes, oye, lo ha reventado, lo ha reventado, bien, ¿no? Toma ya, primer multi, este 7% me gusta, venga, va, darnos muchos, también personajes SR, por favor, el que sea, me da igual, bien, 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 a ver si nos sale Meliodas, necesitamos Meliodas Demon Azul, por el amor de Dios, lo necesitamos, es un pedazo de héroe, y no lo tengo, bueno, que sea el último pues sí, tiene toda la pinta venga, va bueno, vale, pues nos ha tocado King, vale, bueno, esto es un pedazo de personaje, sinceramente, lo que pasa es que no sé si lo tengo yo al nivel máximo, yo diría que no, eh, yo diría que no y si no, pues ya os digo, monedas, eh, más, eh, moneditas para la, la coin shop lo bueno es que hoy podré tener a Escanor Rojo, directamente, lo vamos a, a comprar, o sea que no tengo ningún problema, venga, va, 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 bien, 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 bien la verdad es que Esteban, ya os digo, del 3 al 7%, es que mucha mala suerte se tiene que tener para que no te toque un poquito más de SSRs y a ver, que no es tan malos que te pueden tocar, además ya os digo, eh, copias de Escanor, necesitamos para, para que sea más bestia todavía el bicho y Meliodas Azul Demon ¡Ostras! ¿Se ha cometido un demonio? Bien, ahora viene el Tito Escanor y lo salva, hombre, claro, Tito Escanor Métele, hombre Entonces, si nos ha salvado él, quiere decir de que nos sale él, 7 copias de él Bueno, solo un SR, un SSR Bien, chicos, bien, bien De momento, eh, dos SSR en los dos multis Bueno, bueno, para farmear va muy bien Ah, bueno, es un personaje que me gusta, eh, además, eh, da sorpresas en el PvP, al menos en mi nivel, que es bajo Bueno, vale, vale, pues nos ha salido, pues, hala Ah, también nos había salido Escanor ¿Nos habían salido dos SSRs, chicos? Yo le he dado directamente y no sabía Mira, nos ha salido bien Vale, ya tenemos un dupe de Escanor, por lo tanto, podemos llevarlo a nivel 2 Su habilidad especial Bien, bien, bien Dos multis, tres SSRs, ¿vale? Perfecto Venga, Meliodas, cúrratelo Si hace falta, vuelve a llamar a Escanor Que nos vuelva a salir Solo nos faltan 5 Escanores más, o sea Bueno, no, 4 A ver, si no lo revienta, ¿vale? Si no lo revienta Empate Todo puede pasar Pues no No sea el caso Bueno, va, tres multis, tres SSRs De momento vamos bien A un SSR por multi, ¿vale? Venga Seguimos, chicos Bueno, no se ha transformado en súper chetado Pero bueno, lo levantamos Y ahora le deberíamos endiñar bien fuerte Venga, Meliodas Me ha asustado antes, ¿eh? Cuando se ha convertido ahí en demonio súper chetado Y cuando he visto que la bola lo mataba Bien, 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 bien Venga, destrozado Al carré Y esta vez uno, ¿vale? Y esta vez uno, ¿vale? Que no me equivoqué Que antes he pasado el de Escanor Así, rapidísimo Vale, pues, oye Pues no está nada mal De momento este personaje está bien, ¿vale? A mí me gusta Pero no lo voy a... Voy a esperarme a utilizar sus monedas Venga, nos quedan seis Y esta, para que no se alargue el vídeo Le vamos a dar Esquipe No me gusta, pero bueno Vale Venga, pues vamos a... Lo bueno de lanzar de multisumos, chicos Es que son que... Es once Son once personajes, ¿vale? Si usáis diamantes Siempre tratar de... De que sean multis de once Uy, uy, uy Que se va por ahí a tomar viento Este... Esto creo que no lo salvamos No lo salvamos Ay, ay, ay Así Nos revienta Y no lo salvamos Ni Escanor nos salva Bueno, de momento Eh... Nos quedan cuatro Hemos hecho seis Y hemos conseguido ¿Cuatro? Cuatro, ¿no? Cuatro SSRs No Sí, cuatro, cuatro Ahora nos tendría que... Para igualar Ahora nos tienen que salir tres SSRs Igualamos A lo que debería ser Venga, va Muy bien Meliodas Están muy fuerte, tío Venga Por favor Que no... Es solo un... Es solo un... Es un demonio Que la... En la cuarta temporada Te los descargas Pero vamos Súper fácil Vale Ostras, dos SSRs solo, eh No, tres Vamos a salir y volver a entrar Porque es que... Es como, ¿sabes? Una tradición Venga, nos quedan tres veces Vamos A ver, no está mal, eh Con lo que me ha salido Y tenemos más monedas SR, SR Ok Ya sabéis que todo aquí Suma O sea que... Bien, bien Se transforma en un poseído Venga, va Ahora, acordaros Ahora necesitamos Cuatro SSRs En una multi A mí me han llegado a salir tres, eh En una misma tirada Venga, va Cárgatelo Vale Perfecto Muérete, bicho Bueno Una Un SSR Venga, va Perfecto El primero Otra vez van Bueno Si al final lo tendré que subir, eh Bueno, es que Desde mi punto de vista Ya revienta, eh O sea A mí es un personaje Que me gusta Sinceramente Venga, nos quedan dos He salido Y he vuelto a entrar Como veis Ha funcionado Venga, va Hauk Vuélvete legendario Y ayúdame, Liodas Hombre A derrotar a ese monstruo Que la temporada cuatro Ya os digo Se los cargan Que ya está en Netflix Se los cargan A estos bichos Como... Vamos Con nada Empate Mira, pero nos han dado SSR Perfecto, chicos Perfecto Sería el sexto, ¿no? SSR Oye, no está nada mal Bueno Tito Gowder Bueno Ahí está Muy buen personaje Evidentemente Vale Nos queda uno ¿Vale? Nos queda el último Y bueno Prácticamente Podríamos decir Ya os digo Que ha ido a SSR por multi O sea que no está Prácticamente nada mal Que solo es un 7% De porcentaje Venga, dale fuerte, hombre Como veis Cuando empatan ¿Vale? También a veces Te puede salir el SSR Lo que sí que no te sale SSR Es cuando El demonio Derrota a Meliodas Empate ¿Vale? Vamos a ver si es suerte Y nos ha salido otro SSR ¿Vale? Pues perfecto Y 5 SRs O sea, genial Otro ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Qué lástima Nos podían haber salido 3 Escanors Pero Bueno Tenemos un montón De bans de estos Lo más seguro Que no A día de día Al menos Me las guardaré Pero no creo que las use Para Para subir su habilidad De momento ¿Vale? Pues nada Entonces vamos a abrir Como ahora tenemos Un montón de estos de aquí ¿Vale? Estos los vamos a abrir ¿Vale? Pensad que son 14 ¿Eh? 14 SSRs nuevos ¿Eh? Bueno, nuevos Utilizan O sea, son 14 Chicos, 14 Que tengo guardados Que tenía unas ganas De tirarlos Pero que no os lo podéis Ni llegar a imaginar Vamos a hacer un skip Porque aquí sabemos Bien Esta no la teníamos Mira Esta no la teníamos Perfecto Caballero Sagrado Dian No la teníamos ¿Eh? Chicos Venga Vale Nos han dado otro king Estos dos Perfecto Y el Meliodas verde Que anda Que no ha decaído Pero Esta sigue metiendo Los counters Que te cagas Vale Lástima que Jerry Bueno, lástima no Ya la tengo al nivel máximo Nos han dado este Gauder Bueno Nos han dado el gordo Estos dos Van directamente a Bueno, y esta también Va directamente a A usar A hacer monedas Para la Coin Shop Vale Ahora lo malo Que tenemos que tirar De aquí De uno en uno Ya os digo Los tickets de la serie 2 Os los guardáis De la temporada 2 Os los guardáis ¿Nuevo? ¿No tenía la Merlin roja? Ah, pues no tenía La Merlin roja Tampoco, chicos Ostras No la tenía No la tenía No, pues mira Ahora ya la tendré Claro, es que han salido Tres Merlines Es verdad Pues mira, mira Merlin roja Tenemos la La verde La azul La tenía La roja No Mira Y el Hembran rojo No lo tenía Madre mía Bien, bien, bien Bien, bien Qué ganas tenía De tirar estos tickets Vale Qué ganas tenía Vale, nos han salido Perfecto Y el Hembran este Es Ya no tengo más No tengo suficientes tickets El Hembran este Es brutal Vale, o sea que está muy bien Vale, vale, vale Perfecto Estos los hemos tirado Vale No tiramos los de la temporada 2 Nos los guardamos Vamos a tirar 5 de estos Vale Los que están sueltos No Nos los dejaremos Solo para hacer multis Vamos a ver si tenemos suerte Y nos sale Algo Pues Nos ha salido SR Continuamos Creo que tengo más tickets Por ahí, chicos Vale Vale De razas Venga Tenemos para hacer Tengo algo más Por ahí Uy 28 de estos Madre mía Vale, vamos Aquí podemos hacer dos multis A ver si nos dan SSR Porque yo diría que aquí En este tipo de multis No nos han dado nunca Al menos a mí Pero nos garantizan SRs Que más queremos Mira Nos han dado el gordo Vale Pues mira Ya no puedo decir Que nunca me han dado aquí Un SSR Lo que pasa Que no es de los más agraciados Vale Y ahora tenemos aquí Pues eso Vamos a lanzar estos de aquí Así rápido, chicos Vamos a ver también aquí Si llegamos a conseguir SR SSR Aquí es más complicado, ¿vale? Como veis Partimos de R Entonces La probabilidad Es inferior Como veis Ya es difícil Que nos salga un SR Nos ha salido uno Cada cinco Uno cada cinco Uno cada cinco Es un SR Bien Aquí también nos han dado Dos SRs Venga También estos vídeos A veces Que de acumulación Va bien Pues para que también Os hagáis una idea ¿Vale? De que ostras Estoy teniendo mala suerte Y tal Bueno También hay veces Que hay que tirar bastantes Tickets, ¿vale? De una misma cosa Para ver realmente Si tenemos suerte o no Y los rates Son los que son ¿Vale? Pues nada Yo los otros El resto Ya no los tiro ¿Vale? Porque no he llegado Una multi Me los guardo Para siguientes vídeos De Summons Si ya no tengo más Pues ya no hay nada más ¿Vale? Entonces ahora Ya os digo Lo más seguro Que ya no use Nada de diamantes A no ser que salga Un banner De que nos aseguren SR Como era el caso Pero yo no voy a lanzar Ningún banner Que no sea El Meliodas Los Bane Y no me acuerdo Que otro personaje Que también tengo ahí En la lista Entonces Ahí me quedo Chicos A seguir guardando Diamantes Pues nada Un placer Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego Chau